Y eso sí, estamos a la espera de la oficialización de los frentes municipales por parte del Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones. Se ha inscrito para la ciudad de Apóstoles, como así también para varias localidades de la Provincia de Misiones, el Frente Unido por la Democracia, que va a competir en las próximas elecciones, y así lo dice el Tribunal Electoral, en la ciudad de Apóstoles. Exactamente, en la ciudad de Apóstoles y también en diferentes localidades de la Provincia, como en la localidad de Posadas, y bueno, El Dorado, Iguazú, la más importante de la provincia de Misiones, tanto el Partido Justicialista, que integra el Frente para la Victoria, y también la Unión Cívica Radical, como otros partidos municipales, ha inscrito el Frente Unido por la Democracia, que sería el que competiría aquí en la ciudad de Apóstoles, y el radicalismo y el justicialismo irían juntos en las elecciones del próximo 26 de junio. El doctor José Ferriero Tur está dentro de la fila de Unión Popular, del peronismo federal, habría que ver si tiene intenciones de participar de este Frente en la ciudad de Apóstoles, sería bienvenido. La idea es justamente alucinar a todas las fuerzas políticas de la oposición en la ciudad de Apóstoles, que tiene un ritmo claro de oposición al oficialismo local, y quiere mejorar la propuesta electoral para los vecinos, para construir una ciudad distinta, una ciudad mejor, con oportunidades. Y bueno, entonces todos aquellos candidatos o personas que tengan esa idea y esa intención de sumarse para cambiar nuestra ciudad, seguramente van a ser bienvenidos. Esto no se cierra solamente para gente del radicalismo, del justicialismo, sino que todas aquellas personas que quieran sumarse al Frente Unido por la Democracia van a ser bienvenidas. Así que si el doctor Tur quiere participar en este Frente, será bienvenido seguramente. Justamente bajo este paraguas del Frente Municipal, que deja de lado las peleas provinciales, nacionales, recordemos que solamente elegimos candidatos a gobernador y a intendencia, o sea que la discusión nacional, si acompañamos a la presidenta o estamos con otros candidatos, va a quedar para octubre, eso facilita mucho el diálogo entre distintos sectores en la ciudad, es que cada uno trabaje a nivel provincial por sus candidatos a gobernador, pero aquí en la ciudad de Apóstoles todos sumen para el mismo Frente Municipal, y entonces estaría logrando, estaría muy cerca de la intendencia de Apóstoles, o si no la gran mayoría de los concejales del Consejo de Lidera de la Pesa, a nivel provincial vamos a ir como Frente para la Victoria, y a nivel municipal como Frente Unidos por la Democracia. ¿Usted sería candidato a intendente en ese Frente? No, todavía no, eso queda por conversar, hay que ver el tema de cómo se arma las diferentes listas, uno cuando milita en política y trabaja en este sentido, seguramente siempre tiene las intenciones o la idea de gobernar sociedad, es un gran privilegio, pero yo creo que tampoco hay que apurar los tiempos y salir simplemente a tirar nombres, yo creo que es trabajar en un proyecto de ciudad, escuchar a los vecinos... Gracias por ver el video.